¡Gol! 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 ¿Reconoces este sonido? Es el que suena cuando alguien marca un gol a lo largo de la retransmisión. Es código morse y significa gol. ¿Reconoces este otro? También es morse, pero está diciendo un mensaje mucho más importante. Dice no al racismo. Hoy por primera vez el morse de carrusel, seña de identidad durante 70 años, no dirá gol. Hoy el sonido será especial, será distinto para hacernos a todos y a todas iguales. Solo en la temporada pasada se abrieron 1.042 expedientes sancionadores contra espectadores por violencia y xenofobia en los campos de fútbol. Un mensaje para erradicar el racismo, para acorralar al homófobo, al machista, para acabar con cualquier forma de violencia en el fútbol, en cualquier estadio y en cualquier ámbito también de la sociedad. Porque ya está bien. Ya está bien. Son los goles contra la intolerancia. Es una aportación humilde para un problema muy importante que esta sociedad y que amparados en el anonimato, en el barullo de la masa, se vuelve, si quiere, más crudo, mucho más crudo en el fútbol. Goles contra la intolerancia es una iniciativa de sin respeto no hay juego de la cadena SER por un deporte más abierto, libre y plural.